¡Hola mis hermosas! ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Aquí estoy nuevamente. Mi nombre es Cindy Sánchez. Para los que no me conocen, yo te traigo consejitos de peinado y maquillaje. ¿Pero qué creen? El día de hoy, el día perdón de hoy, les voy a fallar porque no les traigo ni peinado ni maquillaje. Entonces tú te dirás, ¿qué me traes el día de hoy? La verdad es que yo quería enseñarles porque yo hace tiempo yo había querido comprar algo y finalmente lo pude comprar y quiero enseñarles aquí a ustedes. Pues ya saben, porque me imagino que en el título leyeron, estaré mostrándoles mi luz de arillo o mi ring light. Como lo conozcas, la verdad que a mí me fascina. Bueno, lo he mirado, pero no ha abierto el mío. Así que no se muevan de su canal. Si no te has suscribido, por favor, te pido que por favor me regales un like y te suscribas para ver mis consejos de peinados y maquillaje. Mi nombre es Indy Sánchez y no te muevas de tu lugar. Pues ya estamos aquí, vamos a abrir a ver qué trae esta cajita que estaba yo ansiosa ya por abrirla. La verdad que yo la había mirado cuando la usan y la verdad que sí funciona. Yo me dedico a peinar y maquillar y la verdad que la luz es bien primordial. Para cuando haces un maquillaje, se necesita mucho cuando... Oh my God. Una cajita. Me imagino que ese es el triple. Adentro viene otra caja. A ver, a ver, a ver. Miren aquí otra cosa. Ok, miren, viene un control. Y me imagino que ese es el que sostiene para una cámara. Ese es el control. Miren, ¿qué es aquí? Se me cae, se me cae. Oh, este es el que sostiene para el celular. Sostenidor para celular. Me imagino que este es el... Este es el arillo. Sí, vamos a abrirlo, a ver. Hace mucho que quería comprarme uno, pero la verdad no había podido. Este lo encargué por Amazon. Me costó ya con todo y taxes fueron como 99 con centavos, no recuerdo muy bien. Pero si ustedes han estado pensando en comprarse uno o lo han mirado, la verdad que yo sí se los recomiendo. Lo he mirado y sí funciona muy bien. Las fotos salen padrísimas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Este es mi maletita. ¡Wow! ¿De dónde se abre? Por acá, por acá. Wow Está enorme Miren esto Súper enorme Como pueden ver Viene con Trae muchas piecitas Me imagino para armarla El instructivo Y ya lo hay nada más Bueno, esta es la bolsa Este es el arillo, el aro de luz Y vamos a abrir Lo que venía en la otra cajita Lo vamos a poner por acá Ok, me imagino que esto es Con lo que lo voy a conectar Si, esto va conectado A la luz Este es el triple Me imagino yo Bueno pues No se muevan de su lugar Vamos a probar la lámpara En la sala Porque aquí pues como ven Tenemos buena luz Es de día Entonces en la sala Tenemos muy poca luz Entonces ahí si podremos ver bien El efecto de la lámpara Para ver si le podemos regalar No se tal vez Un cien Un like O tal vez un cero No se muevan de su lugar Bueno ahora si Vamos a prenderlo Para que ustedes puedan ver La diferencia Cuando tienes una luz A ver si encuentro aquí Estoy súper nerviosa O casi Vamos a ponerle luz fría La importancia de poner una luz fría Esta viene tirándole a los tonos casi blancos Para que tu maquillaje pueda resaltar Relucir Puedo verme la verdad que Wow Se ve padrísimo Me encanta Se la recomiendo chicas Tienen que comprarla una más Si les gusta maquillarse O si se están dedicando a maquillar La verdad que si Es muy esencial Esta luz Me encantó Porque esta ya no tienes que cambiarle Los filtros Ya los trae incluidos Entonces Tu Decirles aquí En esta partecita Que temperatura quieres Si este es un punto Lo más cálido Una luz más cálida Si la quieres Una luz más fría Entonces no más le anivelas Y cambia de color Que bonito Es que padre Ahora si vamos a podernos tomar Unas selfies así Bien nice Hacernos videos así Con mucha luz Yo siempre He mirado eso Que cuando De hecho Yo siempre a mis chicas Les recomiendo Que cuando hacen Maquillajes O cuando ellas se maquillan Tienen que hacerlo Frente a una luz Si tu no tienes Perdón Si tu no tienes una luz De estas todavía Pues hazlo frente A tu ventana Frente donde haya Una buena luz Para que tu maquillaje No se vea A la hora De salir afuera Así como que Muy extrema Y que salgas muy blanca Así como que Polviada Pero la verdad Que miren Me fascinó Vale la pena La inversión Si tu te dedicas A maquillarte O empiezas A ir a maquillar La verdad Que si te lo recomiendo Esta super padrísima Esta Puedes moverla Si ves O sea Sin luz Sin luz Con luz Sin luz Y con luz Si les ha gustado Mis hermosas Este video Yo les invito A que me regalen Un like Se suscriban A mi canal Y no se pierdan Este sábado Próximo video De maquillaje O peinado No lo estoy segura Todavía de que se tratará Pero te aseguro Que te gustará Por favor Invito a suscribirte A mi canal Ya de click A esa campanita Para que Te lleguen las notificaciones Por los nuevos videos No te los puedes perder Mi nombre es Cindy Sánchez Y te invito A suscribirte A mi canal Nos vemos Hasta la próxima Adiós Las amo Adiós